Hola, ¿qué tal? Soy Giselle Huggler en Alternativas Esenciales. Espero que estés muy bien. El día de hoy me gustaría compartirte un aceite súper especial, el aceite de ciprés, y el cual si formas parte de Young Living México y sobre todo del programa de Recompensas Esenciales, este mes, el mes de octubre de 2017, te lo puedes llevar gratis con la compra de 150 pb. El aceite de ciprés, como vas a ver, es un aceite maravilloso y te vas a dar cuenta que la razón por la cual Young Living saca las promociones que saca tiene un propósito, ¿verdad? Que vamos allá de, ay, vamos a dar ciprés. Vas a ver las propiedades que tiene y qué benéfico es para esta temporada en la que estamos iniciando de otoño e invierno. El aceite de ciprés, como ustedes saben, bueno, es un aceite que no es moderno, es un aceite que se ha usado desde la antigüedad, sobre todo el árbol per se, ¿verdad? Es un árbol que se ha utilizado desde los fenicios, desde los cretenses, y sobre todo que se caracteriza por su durabilidad. Los cretenses y los fenicios utilizaban el aceite de ciprés para construir sus barcos, para hacer sus arcos, sus flechas, y en este caso, por ejemplo, los egipcios utilizaban el ciprés para crear sus sarcófagos, para, ahora sí, los faraones. Y, en este caso, también los griegos utilizaban el árbol de ciprés para hacer sus estatuas de, ahora sí, para sus dioses, ¿no? O sea, para representar a sus dioses. El nombre botánico de ciprés es sempervivens, que significa vive para siempre. Entonces, es un árbol, ¿verdad?, del cual sacamos un aceite con muchísimas propiedades. Es un aceite hermoso y que, como decimos, es desde la antigüedad. O sea, es un aceite que ha estado desde la antigüedad y que se ha caracterizado por formar una parte vital del ser humano para representar o para hacer ciertos instrumentos, ¿verdad?, vitales. En este caso, el aceite esencial de ciprés nos va a ayudar a mejorar nuestra circulación, va a fortalecer los vasos capilares y también nos va a ayudar con la retención de líquidos. Entonces, es un aceite que es altamente, ahora sí, que es muy versátil, pero que también nos va a ayudar en la cuestión de respiratoria. Entonces, por ejemplo, cuando los niños o nosotros andamos con cuestiones respiratorias que no son muy buenas, pues bueno, difundir aceite de ciprés nos va a ayudar mucho a, ahora sí, que a salir de lo que estemos batallando, que nuestro cuerpo esté peleando, ¿verdad?, sobre todo en el ámbito de la cuestión respiratoria. Entonces, toda tosecita, todo disconfort en ese ámbito es excelente. También nos va a ayudar, como les dije, a la retención de líquidos, así que es muy bueno. Muchas mujeres padecemos de eso, así es que se pueden dar un masajito con ciprés y aceite de coco y van a ver que les va a ayudar bastante. Pueden difundir ciprés y en la parte emocional les puedo decir que ciprés ayuda bastante, sobre todo cuando han habido pérdidas. Hay varios protocolos utilizando ciprés, Joy, por ejemplo, para si tú estás pasando por un duelo o una pérdida importante o simplemente tuviste un trauma emocional, como ahora en México que hubo un sismo muy fuerte donde hubieron varias pérdidas, donde la sociedad está con miedo y simplemente varios traumas a lo mejor del pasado están reviviéndose con este, gracias o desafortunadamente debido al terremoto. Muchas traumas pasados salen a luz y nos hacen mucho más sensibles. Entonces, en este caso, el aceite de ciprés y el aceite de Joy nos puede ayudar muchísimo para simplemente procesar esas emociones de pérdida. Yo te recomiendo aplicar el aceite de ciprés y el aceite de Joy sobre el corazón, sobre las muñecas, sobre las sienes, en movimientos, o sea, circulares, pero también puedes difundirlos los dos juntos y vas a ver qué bonito y qué bien te va a ayudar. También nos puede ayudar si lo aplicas en las plantas de los pies, en los puntos VitaFlex vinculados con el páncreas, te puede ayudar. Puedes masajear, estimular el funcionamiento del páncreas. También puedes ayudar, por ejemplo, si te cortaste o algo, ciprés puede ayudar a parar la cortadura, lo cual es muy bueno. Y como siempre, como yo les había mencionado, es muy bueno para la circulación. Si tú tienes arañitas, las venitas de araña, el aceite de ciprés te puede ayudar bastante. Puedes ahora sí aplicarlo como masaje. Si quieres, puedes combinarlo con limón y con ylang ylang, pero si lo vas a hacer de esa manera, aplícalo en la noche. De otra manera, puedes simplemente darte masajito en el área con aceite de ciprés. Yo te recomendaría no hacerlo en la noche, ¿verdad? Porque ciprés aumenta, mejora la circulación y puede mantenerte despierto, ¿verdad? Así es que yo lo aplicaría durante el día. Ahora, si tienes cuestiones respiratorias, pues hay veces que depende. Cada cuerpo responde diferente. Puedes difundirlo durante el día o en la noche y está bien. No creo que te vaya a quitar el sueño, ¿verdad? Y con retención de líquidos, pues para la cuestión de retención de líquidos, yo lo aplico en las plantas de los pies y me ayuda bastante bien, ¿ok? Entonces, como ven, el aceite de ciprés es muy versátil. Nos puede ayudar para muchos propósitos que nos proveen bienestar y salud. Así es que aprovecha la promoción de Young Living México de octubre de 2017. Realmente, inscríbete a Recompensas Esenciales. Acuérdate que este mes, si formas parte de nuestro grupo y haces una compra de 300 puntos, bueno, pues puedes entrar a la rifa de un aceite de tangerine y unas etiquetas para tus aceites que simplemente te van a ayudar a reconocerlos, ¿verdad? Cuando lo traes en tu cajita y no estar ahí buscando todos los aceites, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.